hola otra vez vamos a leer otra vez dos capítulos porque son más cortas solamente dos páginas quizás poco de uno pero con dibujo pues vamos a leer el capítulo 10 y 11 de james y el melo cotón gigante por roldown listos bueno era un aguero bastante grande como él pudiera pudiera haber hecho un animal de tamaño de un zorro james se puso de rodillas delante de él y asomó la cabeza y los hombros y se arrastró hacia del interior siguió retando eso no es solamente un agujero pensó emocionando es un túnel el túnel era húmedo y lóbrego y tenía ese curioso olor agridulce de los melocotones maduros me encanta el suelo estaba en charcado las paredes estaban húmedas y pegajosas y del techo caían gotas de jugo de melocotón james abrió la boca y la vio algunas cosas con la lengua tenía un sabor delicioso ahora se arrastraba cuesta arriba como si el tonel condujera hacia el centro del gigantesco fruto separaba cada pocos segundos y daba un mordisco en la pared la carne de melocotón era dulce y jugosa increíblemente refrescante siguió arrastrándose unos cuantos metros y de pronto la coronilla de la cabeza golpeó contra algo muy duro que le bloqueaba el camino miró delante de él había un sólido tanque en que un principio parecía hecho de madera lo palpó con los dedos sí para ellos parecía de madera sólo que estaba rugoso y lleno de profundos cercos como el centro de un melocotón no cielo santo exclamó ya sé lo que es he llegado al centro del melocotón al hueso entonces se dio cuenta de que en la pared del hueso había una pequeña puerta empujó y abrió entró y antes de tener tiempo de ver donde estaba hoy yo una voz que decía y otro voz dijo te hemos estado esperando james se detuvo y miró a los que andaban y su roso para el vestido que le dice yo porque son Vamos a ver Intentó ponerse en pie Pero las rodillas te temblaban De tal forma que tuvo que volver a sentarse en el suelo Miró hacia atrás pensando si podría escapar por el tonel Por el que había venido Pero la puerta había desaparecido A sus espaldas no había más que una sólida pared Porque veo así Los insectos del melocotón gigante Y eso es el capítulo 10 Vamos a capítulo 11 Los ojos desorbitados de pánico de James Recorrieron lentamente la estancia Las criaturas, algunas sentadas sencillas Otras reclinadas en una sopa Me miraban fijamente Criaturas O eran insectos Normalmente un insecto es algo bastante pequeño ¿No? Por ejemplo Un saltamontes es un insecto Bien ¿Cómo lo llamarías tú si te encontraras con un saltamontes tan grande como un perro? Tan grande como un perro grande No creo que lo llamarás insecto ¿No es cierto? Había un viejo saltamontes verde Tan grande como un perro grande Justo en frente de donde estaba James Al lado del viejo saltamontes verde Había una araña enorme Es ella Y al lado de la araña Había una gigantesca bariquita Con nueve pintas negras sobre su rojo capasarón Caparazón Caparazón Cada uno de aquellos tres Ocupaba una magnífica silla Sobre el sofá cercano Reclinados confortablemente En posición enroscada Había un cien pies Y un gusano El cien pies es aquí Cien pies Y un gusano ¿Sí? En el suelo En el recón más alejado Había algo grueso y blanco Le daba la impresión De ser un gusano de seda Pero dormía profundamente Y nadie le prestaba mayor atención Creo que es ella Así Todas aquellas criaturas Eran casi del tamaño De propio James Y bajo la extraña luz Verdosa que alumbraba Desde algún lugar del techo Ofrecían un espectáculo Un espectáculo pavoroso Tengo hambre Proclamó de pronto la araña Mirando fijamente a James Y estoy desfalecido Exclamó el viejo saltamante verde Yo también Chilló la mariquita El cien pies Se enderezó algo en el Sofía Todos estamos hambrientos Dijo Necesitamos comida Cuatro pares de ojos Redondos Negros Y vidriosos Contemplaban A James Quizás James está pensando Que eran Ellos Quieren comer A él ¿No? El cien pies Hizo un movimiento Serpenteante Serpenteante Con el cuerpo Como si fuera a bajar Del sofá Pero no lo hizo Hubo una larga pausa Y un largo silencio La araña Que además Era una araña hembra Abrió la boca Y paseó su negra lengua Por los labios ¿Tú no tienes hambre? Preguntó Repentinamente Dando un paseo Adelante Y dirigiéndose A James El pobre James Retrocedió Hasta la pared Temblando de miedo Y demasiado asustado Como para responder ¿Qué te pasa? Preguntó El viejo Saltamante verde ¡Pareces enfermo! Parece que va A desmayarse De un momento A otro Dijo el cien pies ¡Oh cielos pobrecito! Dijo la mariqueta Me parece que Se ha creído Que nos lo queremos Comer ahí Se oyó Un estruendosa Carcajada Que retumbó En la estancia ¡Oh pobre pobrecito! Dijeron todos ¡No hay idea! ¡Qué idea tan horrible! No tienes por qué Temer nada Dijo dulcemente La mariquita Jamás Se nos ocurriría Hacerte daño Ahora Eres uno De los nuestros ¿No lo sabías? Perteneces A la tracturación Estamos todos Embarcados En el mismo Barco Te hemos estado Esperando Todo el día Dijo El viejo Saltamontes Verde Ya creíamos Que no vendrías Y nos alegramos De que Lo hayas hecho ¡Alegra esa cara Chico! ¡Alegra esa cara! Dijo El cien pies Oye Quieres acercarte Y ayudarme A quitarme las botas Yo solo Tardo horas En quitármelas Y eso es el fin Del capítulo once Con las criaturas Y James Y el melocotón gigante Y empieza La aventura Luego Vamos a leer El capítulo tres Capítulo diez ¿O no? Capítulo Vamos a leer Quizás Oh Solamente El capítulo doce Próxima vez Es más largo Bueno Hasta luego amigos Chao